Hacía tiempos que el negro no acariciaba a mi hielo Las veces con mi color no palacrábamos sin Hacía tiempos que me iba a encontrar y que no veía al señor vencer Hacía tiempos que tu sabor era un pango de grande Hacía tiempos que tus tacones no me hagan sentir bien Hacía tiempos que las canciones no me salen así de bien Las garras en la celeste Hacía tiempos que tus tacones no me hagan sentir bien Hacía tiempos que las canciones no me salen así de bien Para llegar a un hotel dentro y busquen dentro de tu piel Para comérmelo luego Por Juan Canet y el que nos da de Reus Hacía tiempos que las canciones no visitaba el hotel En esa escura habitación no me hagan dar más de comer Viejo dueño de Reus Soy estaña y otra vez El poca da la pasión Yo contigo otra vez ¡Gracias!